Dile, 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 dile Con... Sí Estaba una... Y estaba una señorina Con el aire, con el aire, ayer De pechos en el balcón Queque, que colorito De pechos en su balcón Y esperando a que pasaran Con el aire, ayer, ayer Y el segundo batallón Queque, que calorito Que colorito, que colorito El segundo batallón Soladitos, soldaditos Con el ahí, con el ahí, ya ya, 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 ya. Y los patérenos de Aragón. En esto que viene es un marío. Con el ay, con el ay, ya, ya. Y los pilla los dos. Qué, 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 qué coloritón. Y los encuentra los dos. Abre carita de luna. Con el ay, con el ay, ya, ya. Abre carita de sol. Qué, 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 qué coloritón. Abre carita de sol. Que te traigo un correcito Con el ay, con el ay, con el ay, ay De los botes de alaos De los botes de alaos De quién es este caballo Con el ay, con el ay, ay, ay Que mi cuadra veo yo Que, que, que coloritín, que, 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 que coloritón Que su voz de alaos Es tuyo maridito Con el ay, con el ay, ay, ay Que te lo he regalado yo Que, que, que coloritín, que, que, coloritón Que te lo he regalado yo Y quién es ese muchacho Con el ay, con el ay, ay, ay Que en la cama veo yo Que, que, que coloritín, que, que coloritón Que en la cama veo yo Es el chico la portera Con el ay, con el ay, 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 ay Que en mi brazo se durmió Que, 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 que coloritón Que mi brazo se durmió Caramba con el muchacho Tiene más bigote que yo La agarró por los bigotes Con el ay, con el ay, ay Los tiró por el balcón Chinfón ¡Aplauden! 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 ¡Me cago en todo que soy una copra de... Oye, hacéis un...